¡Gracias! Primero, la convocatoria la hemos hecho escogiendo aquel tipo de empresa o persona que puede tener interés en las temáticas de hoy, que es optimización prácticamente. Como proveedores de hosting, estamos muy acostumbrados a manejar muchos, muchos, muchos datos. Un proveedor de hosting como SiteGround, pues con 300.000 clientes, medio millón de páginas web, y sobre todo con 180 personas de atención al cliente, nos permite tener una visión de lo que ocurre en Internet muy peculiar. Y lo que vamos a intentar hoy, hablando de la web como servicio, y de qué puntos son en los que os podemos beneficiar directamente en vuestra parte de negocio y de beneficios, tiene que ver con eso, con el tipo de información que manejamos y, sobre todo, lo que podemos hacer por compañías como vosotros. Hoy hay aquí agencias de diseño, de desarrollo, compañías de marketing, clientes finales, bloggers, periodistas, pero todos al final coincidimos en algo en particular y es que tenemos clientes o usuarios. Y lo que nos permite llegar a nuestros clientes de una forma particular es nuestra filosofía de compañía, cómo queremos que sea el servicio, pero al final nos movemos en cosas muy básicas. Sobre todo, hablamos de temas de emociones, qué es lo que transmitimos y qué experiencia tiene el cliente. Y de eso se trata todo esto al final. Poner todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ya sea lo que comentaba Fernando respecto a contenido, a branded content, lo que comentaba José respecto a cómo debemos utilizar las redes sociales, y en nuestro caso, hablando de hosting, es cómo se ofrece el servicio y qué experiencia de usuario se tiene. Nos basamos en cosas que se pueden utilizar en otros muchos aspectos de la vida, como es encontrar, gustar y confiar. Desde el momento que puedes ir, por ejemplo, tienes una cena y vas a buscar un restaurante que sea adecuado para el momento que quieres vivir, es decir, buscas algo que más o menos te guste, y si al final tienes una experiencia positiva, entras en un bucle como de confianza. Y la experiencia positiva permite que repitas. E incluso permite que tú recomiendes ese restaurante a más personas, que es lo que buscamos todos al final. Pero bueno, estamos hablando de tecnología y estamos hablando de Internet. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar estas palabras para definir algo un poco diferente. Y es que la gente, los usuarios, deben encontrar la web de vuestros clientes porque desarrolláis, diseñáis y hacéis campañas de marketing para ellos. Tenéis que utilizar la mejor tecnología y trucos para ser encontrados en buscadores. Además, que la web le ha de gustar a vuestros clientes. Debe tener un diseño bonito, debe ser atractivo, debe tener un contenido que guste y que atraiga. Y además, la gente debe confiar en esa web o en los servicios que ofrece para poder favorecer esa compra, recibir ese formulario con el lead y producir ese efecto de llamada o de enredes sociales, como decía antes José Conti. Bien, como proveedores de hosting, nosotros podemos favorecer en puntos muy específicos de estas tres partes importantes de lo que sería un servicio o una buena experiencia. SiteGround, como cualquier otro proveedor de hosting. En especial nosotros por unas cosas muy particulares. Bueno, respecto al primer apartado de que la gente debe encontrar tu web. Hoy vamos a escuchar consejos sobre optimización de buscadores y tal. Todo al final tiene repercusión en este resultado en particular, que la gente encuentre el contenido, encuentre la web de vuestros clientes. Han de cumplirse algo tan básico como ponérselo fácil a dónde va a buscarlo la gente. Google, buscadores en particular. Google predominante, pero en la zona de Latinoamérica también lo es Bing. Es decir, en China es Baidu. Al final tenemos que adaptarnos a estos buscadores y tenemos que ponérselo muy fácil. En respecto a una parte de hosting, podemos hablar de algo tan importante como la disponibilidad del servicio y podemos hablar de la escalabilidad. Por otro lado, tenemos la parte específica que correspondería a vuestros servicios. Y ese es un campo en el que yo no me voy a meter, porque para eso está Fernando Muñoz allí sentado al fondo, concentrado en su cosa. Nos vamos a dedicar a la parte correspondiente a la disponibilidad y a la escalabilidad del servicio. ¿Cómo disponibilidad? Bueno, pues imaginaos que habéis hecho la mejor web del mundo. Estáis orgullosísimos de lo que habéis pasado a vuestro cliente. Increíble, preciosa, está bien posicionado en buscadores, ocupa el número uno de todos los puestos. El diseño es increíble. Y cuando el primer usuario va a intentar entrar, sencillamente no está. No está. Ya sea porque no está desde el primer usuario o porque llega a un pico de 20 o 30 usuarios y ya no da más el hosting. Y para poder llegar a un servicio en el cual no se produzca esta situación, los puestos de hosting trabajamos muy duro. Muy duro ofreciendo y poniendo a disposición de los clientes cosas como, por ejemplo, el hardware. Algo tan básico como el hardware. Poner hierro, como decimos en el sector. Poner hierro se puede hacer de muchas formas. Pero un proveedor de hosting en condiciones debería buscar un hardware apropiado para lo que va a hacer. Si estás especializado en hosting de CMS, deberías buscar algo que la parte procesador y RAM sea acorde con este tipo de servicio. Y es más, todo tiene un ciclo de vida. Y hay hardware, la mayoría del hardware, que a partir de los dos años de servicio, su rendimiento empieza a bajar. Y ese es en ese momento en el que hay que volver a invertir y volver a renovar toda tu plataforma. Si hay un director financiero en este momento, se desmayaría. No se ha desmayado nadie. Vamos bien. Y es así. Para un servicio completamente estable en cuanto al hardware, debes renovarlo muy a menudo. Pese a los costes, lógicamente. Para poder dar un servicio permanente, los elementos han de ser redundantes. Pero algo muy importante es la red. Todos los proveedores de hosting, yo creo que en particular, yo creo que esto es algo bastante commodity, por decirlo así. Pero todos ofrecemos servicios de redes redundantes, etc. Hay que hacerlo, además, en varios datacenters y que estén ubicados en sitios estratégicos. Hablamos de un tema importantísimo, sobre todo porque cada vez se utilizan más productos o CMSs en los cuales vosotros gestionáis las webs de vuestros clientes. Y estos dependen de una cantidad de software X que hay que proteger. Y los proveedores de hosting en condiciones lo hacemos desde a nivel datacenter, poniendo dispositivos que puedan prevenir y parar ataques de denegación de servicio. Últimamente, varios proveedores de hosting tienen esa lacra, les atacan bastante. Y bueno, a nivel datacenter, los proveedores de hosting pueden poner, como es nuestro caso, diferentes dispositivos para poder prevenirlos y bloquearlos casi inmediatamente. Después, puedes poner medidas a nivel servidor. Esas medidas a nivel servidor ya son referentes, por ejemplo, al aislamiento de cuentas, para que si un cliente de los de ese servidor tiene algún tipo de incidencia, no afecte al resto. Algo muy básico. Pero no todo el mundo lo hace. Y después, pasamos al siguiente nivel, que es a nivel aplicativo. Y a nivel aplicativo, cuando alguien está especializado en algún tipo de servicio de hosting, puedes diseñar, como hacemos nosotros, herramientas específicas para evitar lo más típico. Ataques de diccionario, ataques de fuerza bruta, de forma que alguien intenta entrar en vuestro CMS, vulnerando la seguridad, y lo podemos parar antes de que eso ocurra. Todo esto incide en el, recordemos que estamos hablando de la disponibilidad del servicio. Una reacción rápida. Nadie está exento de que le ocurra algo en su proveedor de hosting. Son muchos dispositivos, muchas capas de servicio, y a veces hay incidencias, si ocurren incidencias. Bueno, un buen proveedor de hosting ha de responder rápido. Y cuando hablamos rápido, hablamos de periodos de tiempo que hace años eran impensables. En nuestra compañía, por ejemplo, el tema de soporte, fuimos los primeros en bajar de 15 minutos de tiempo de respuesta de ticket y cosas de este estilo. Intentamos ser pioneros en la medida de lo posible. Esto también es muy influyente en la parte de disponibilidad. Y esto todo se traduce en un nivel de servicio. Y es un nivel de servicio que se puede transmitir a los clientes. Porque a lo mejor dentro de los servicios que ofrecéis a vuestros clientes no está el hosting. Y si está, a lo mejor en algún momento un cliente no se ha preguntado cuál es el nivel de servicio. O por contrato, cuánto... Al final todas estas medidas se traducen en un 99,999. Cada 9 extra son muchísimos euros y esfuerzos y horas de añadir cada 9 en esa cifra final de nivel de servicio. Bueno, tenemos ese proyecto web. Esa web en la que empezamos a promocionarla y empezamos a tener un número de usuarios determinado. Y al llegar un momento determinado de crecimiento, se para. Y empezamos a recibir 503, 502 tipos de errores. Error 500. Tipos de errores que, bueno, al final lo que hacen es que si habéis pasado 100 o 150 horas desarrollando un proyecto, pues al cliente no le va a gustar nada. Hablamos de la escalabilidad. Los proveedores de hosting ponemos a disposición de los clientes soluciones que permiten escalar según el consumo del proyecto. Para eso se utiliza tecnología cloud, empiezas desde un hosting compartido, vas pasando a estructura cloud, o incluso hablamos de proyectos específicos en los que se pueden crecer en parámetros de 40, 50, 60, 80, 100%, lo que sea necesario. Tipo proyecto o proyecto personalizado. Pasar de algo tan básico como esta típica unidad, que esto, bueno, al final esto es el 90% de todo internet. Un producto de hosting, no pequeño, pero suficiente para albergar una web que tiene entre 1.000 y 2.000 visitas. Esa es la media de todo internet. Pero si nuestro cliente crece, el proveedor de hosting debería ofrecer algo que crezca. No solamente de forma premeditada y estudiada por meses, sino posiblemente en el acto. Y hablemos de que pueda escalar una solución en la que hablamos además de alta disponibilidad y en la que cada parte del servicio tiene un nivel de servicio determinado. Y tenemos alta disponibilidad en todas las capas. Hablamos de la parte de base de datos, hablamos de la parte web o la parte de balanceo web. De forma que tenéis la tranquilidad de que un cliente puede tener desde 5 visitas hasta 5 millones sin que haya una pérdida de servicio. Para ser encontrado, estábamos hablando de que la gente nos tenga que encontrar, y para esto hablábamos de la disponibilidad del servicio y de la escalabilidad, también tiene que ocurrir que a Google se lo pongas fácil. Y aquí os voy a dar una triste noticia. Lo bueno de manejar datos es que tengo las URLs de todas vuestras páginas web. Y solamente, tengo como unas 135. Solamente 6 estaban bajo protocolo HTTPS. Bien, bien, bien. Y la mayoría, llegábamos hasta unas 15, tenían una carga en la home inferior a 3 segundos. Ahora vais a ver por qué. Al final a Google le gusta que las páginas web sean rápidas y además especifica que deben funcionar bajo protocolo SSL. Y a partir de diciembre, cualquier página web que no tenga, esté cifrada bajo HTTPS, Chrome va a dar un error. Va a decir que ese contenido no es seguro. Por lo tanto, todos los que estáis aquí, bastantes de vosotros tenéis que hacer un cambio en vuestra web. Bueno, pasamos a otra parte. Esta parte es, yo creo que muy emotiva por los proveedores de hosting, porque si antes un proveedor de hosting, un partner como vosotros, lo veía como un supermercado, entrabas, bueno, un hosting compartido, un cloud, venga, subo el contenido y hasta luego. Ahora vamos a una parte completamente diferente y en la que el proveedor de hosting se convierte casi en la cocina de vuestro proyecto. Y esto, ¿por qué ocurre? Ocurre, bueno, el objetivo, perdón, que ya me iba, el objetivo es que la experiencia de usuario sea lo mejor posible. Para eso la web ha de ser bonita, con contenido interesante y además nosotros, como proveedor de hosting, debemos poner las herramientas para que eso sea así. Lo que os decía de los tres segundos. Muchas páginas web de vuestros negocios hoy en día, en este momento, están recibiendo la mitad de las visitas o un porcentaje muy inferior de las visitas que deberían estar recibiendo porque son lentas. Porque son lentas es algo que debéis mirar, por contenido, por tal, por hosting, también, lógicamente. Pero esto es algo que hay que salvar y todas estas herramientas que ponemos en marcha son para provocarlo. ¿Cómo conseguimos velocidad? Volvemos al hardware. Hoy que haya discos SSD es un estándar. Es más, es algo que se consigue poniendo más dinero. Pero no solamente eso. El hardware, como os decía, ha de ser renovado de forma continua. Ha de ser el mejor y el más rápido. Y además lo tienes que acompañar de una buena capa de software personalizado. De forma que podáis poner a disposición de vuestros proyectos, ya no de vuestros clientes, de vuestros proyectos, lo último en tecnología para acelerar contenido. Hablamos de servidores web en GINX, hablamos de la nueva internet de HTTP2, el nuevo protocolo. Y hablamos de PHP7. Y no me refiero a que un proveedor de hosting os ponga PHP7 ocho meses después de su lanzamiento, porque debido a causas internas no puede hacerlo antes. No. Un proveedor de hosting en condiciones lo tiene disponible desde el primer día en el que está disponible. Y, desde luego, si alguien está especializado en CMS y trabajáis con CMS, que es la mayoría, vuestro proveedor de hosting ha de estar especializado. Si no, os estáis perdiendo una parte importante del servicio. La especialización. Cuando un proveedor de hosting está especializado en WordPress, Joomla, Magento, PrestaShop, Drupal, ofrece una calidad de servicio diferente. Y cuando, además, desarrolla software y aplicativos específicos para determinadas partes de la web, como puede ser la velocidad, hablamos de herramientas de caché específicas, mucho más. Esos 2, 3, 4, 5, 6 segundos que bajáis de tiempo, o hablemos en porcentaje, la mitad de tiempo, es importantísimo. ¿De qué os sirve gastaros 200, 300 horas de diseño si luego, al final, vuestra web tarda 5 o 6 segundos en verse? ¿Para qué? No os deis cuenta de que la mayoría de los proyectos se van a quedar... O sea, posiblemente recibiréis una llamada de vuestro cliente de que, oye, esto no va, no hay visitas, no hay tal, tal... Y son cosas muy fáciles de solventar. Y luego hablamos de servicios de CDN, servicios de terceros, que añades para que el contenido se acerque a donde está vuestro cliente final. Bueno, a vuestros usuarios. ¿Que decía que el proveedor de hosting se convierte en vuestra cocina? Sí. Porque de repente los proveedores de hosting ponemos a vuestra disposición un conocimiento sobre CMS y unos aplicativos que antes no había. Que tenías que instalar de forma auxiliar en vuestro producto y dar servicio a través de él. Nosotros ahora mismo, y más proveedores, tenemos una experiencia y un conocimiento en estas herramientas muy importante que beneficia a vuestros proyectos desde... Y os lo ponemos más fácil. Por eso hablaba de la cocina, ¿no? El proveedor de hosting se convierte ahora en el sitio en el que podéis desarrollar y poner varias copias de vuestra web con diferentes bocetos y diseños, darle acceso al cliente y con un simple clic poner en producción esa página web que antes era un proyecto. Y vamos a la parte final. La conjunción de estas tres cosas, de que os encuentren, de que contenido o de que la web sea bonita, por decirlo así, de que sea interesante y que guste. Y al final, de la confianza. Si tienes un, por ejemplo, un e-commerce, hablamos de poner una dirección posta, de que tienes presencia física, de que tienes comentarios de usuarios respecto a la experiencia que han tenido comprando en tu tienda o en vuestro caso que tenéis diseños de más clientes, experiencias de clientes respecto al servicio. Hablamos también de cosas tan básicas como añadir SSL, cosa que os he comentado antes, no solamente por velocidad, sino también para proteger datos de vuestros clientes. Ponemos a disposición, bueno, SiteGround junto con Google y Amazon hemos sido de los pioneros en apoyar el proyecto Let's Encrypt, que significa poner SSL gratuito para todos. Y, bueno, está disponible en nuestros servicios para que podáis utilizar este tipo de certificados, aumenta la confianza, el contenido está protegido, etc. Luego hay otro tipo de certificados como los Wildcard para varios dominios y la parte de EV que es el que da la mayor certificación posible para una entidad. Y hablamos de que el proveedor de hosting ha de molestarse en cumplir una serie de normativas internacionales respecto a las TPVs y pasarelas de pago como son los PC Compliance. Por lo tanto, la web como servicio no deja de ser lo que ve el cliente al final. Si nos llama a nosotros como proveedor de hosting es porque no ve su contenido o porque lo ve lento o porque sea, hablamos de algo de un concepto general en el que todos en cadena estamos implicados. Muchos de vosotros trabajáis con proveedores de hosting de forma lateral o no trabajáis directamente con ellos. ¿Cuántas veces os han llamado los clientes por temas relacionados con hosting que no tienen nada que ver con vosotros? Eso ocurre y va a ocurrir siempre. Por eso desde aquí lo que animamos y en parte Barna Encendida va por esto es daros los mejores consejos de optimización en cuanto a todas las disciplinas posibles y a la vez fomentar la forma de trabajar en cadena para dar un único servicio al cliente y una única experiencia al usuario. Y de eso se trata al final de rodearse de la mejor gente posible implicada en la tecnología en la atención al cliente para que vuestros clientes puedan ver un producto final completamente diferente. Y nada más. Muchas gracias José Ramón no sé si tenéis alguna pregunta ahí por favor el micro Hola Hola El SSL yo entiendo que también es importante cada vez más pero en sí elentece un poco la carga de la web porque tiene que encriptar los datos Un poco más alto apenas te escucho El SSL que entiendo que es importante yo no lo entiendo así que también lo que hace es elentece un poco la carga de la web porque tiene que encriptar los datos Entonces la pregunta es ¿qué porcentaje elentece? Porque es verdad que en el tema del deseo la velocidad del tema es importante o sea que es un factor y entiendo que es verdad que a la larga habrá que ser todo SSL pero es para saber el porcentaje que elentece una página al pasar a SSL si está calculado hay un promedio hay un estudio se ha hablado un 10% un 20% Mira al final es un rango muy amplio porque depende de una cadena de factores y no solamente el hecho de que poner SSL efectivamente las comunicaciones van por un canal encriptado en teoría más lento y digo en teoría porque al final cuando pones a disposición de los clientes hardware herramientas específicas una configuración de servidor específica para que para que ese CMS tenga un rendimiento diferente compensa esa velocidad te respondería diciendo que sí hay proveedores en los que con entre un 3, 5, 10% poder antecer pero al final es algo que te beneficia Google te está premiando por ello y ese proveedor de hosting debe poner herramientas a tu disposición o por defecto que tú ni las veas para que esa web no haya apenas diferencia de servicio compensamos efectivamente con lo que comentaba Juanca respecto a HTTP2 con ese nuevo con la nueva internet que es como lo llaman ese nuevo protocolo TCPIP lo que haces es comprimir el contenido las cabeceras y además en un solo viaje porque antes era casi cada cada parte de la web tenía que ir y volver tenía que ir y volver y volver y recogerla ahora en un solo viaje en un solo viaje de comunicación se llaman todas esas partes y además con cabeceras comprimidas compensas mira hace ¿qué te diría yo? en el 2007-2008 en el momento que ponías un certificado SSL en una web es que el rendimiento caía por completo por eso se ponía solo en la parte correspondiente a los datos en la parte correspondiente al e-commerce y exclusivamente en eso pero es que ahora sobre HTTPS tiene que ir todo hasta si ponéis una campaña en Facebook os van a pedir SSL es decir todo va por SSL por eso que no te preocupe que no te preocupe eso la mayoría de los proveedores estamos preparados para mejorar esos tiempos y para que no sea una lacra todo lo contrario teníamos otra pregunta ahí atrás hola has hablado sobre especialización de hosting en gestores de contenidos sí y he escuchado la palabra Drupal y Drush por aquí que es muy interesante ¿puedes darnos algún ejemplo o hablarnos de ese caso en concreto? sí mira si es sobre Drupal te puedo decir que hay dos dos temas muy específicos cuando alguien ofrece un servicio especializado tres perdón el primero es que en el momento que tú activas una instancia CM de un CMS en un producto de hosting como en SiteGround se carga una configuración de servidor diferente específica para ese tipo de CMS eliminando lo que sobra y haciendo hincapié en lo que necesita ese CMS de forma que optimizas el propio rendimiento del servidor después en un caso como Drupal hemos hemos integrado dentro de nuestro panel de control una herramienta como Drush de forma que a los que os gusta la línea de comando podías realizar acciones directamente en la línea de comando después como WordPress o como Joomla cuando integras soluciones como son Git como son Staging para poder disponer de diferentes copias de una página web con diferentes diseños y que te quedes con la que más te guste y con un simple botón de reproducción y que cada uno tenga lógicamente sus características específicas de cada CMS y luego después lo que comentaba de caché para WordPress y Joomla por ejemplo disponemos de herramientas de caché se llama Supercatcher es así como con un superhéroe y tal de velocidad Supercatcher en el que añadimos por ejemplo caché estática dinámica y men caché para poder abarcar todos los aspectos posibles y acelerar ese contenido sacando lo más mollar o grueso de contenido a la RAM del servidor para liberarla de carga y luego además le añades CDN aunque esto ya no es especialización lo puedes hacer con cualquier cosa para liberar lo máximo posible de carga al servidor y ese servicio especializado para que ese servidor esté configurado de forma especial para ese CMS Fantástico muchas gracias lo de Drash está muy bien Mola eh Sí Bueno teníamos otra por aquí Gracias Soy Jordi Sala he estado trabajando ocho años y medio en una empresa de hosting y entonces ¿qué sucede? que bueno conozco bastante por dentro algunas y claro a mí me queda un momento la duda que has dicho que la principal inversión es el hardware ¿qué sucede por ejemplo cuando un cliente pues está en un servidor antiguo y tal ¿lo movéis sin coste? Es que no hay servidores antiguos Cada uno tiene un centro de empresa Claro Entiendo lo que dices Sí, sí contratas por ejemplo en un VPS y está yo que sé en un servidor con doble core del año 2014 ¿qué sucede con esa persona? o sea se la migra se la aplica sin ningún coste en un proceso transparente en el que no hay que haya de servicio o sea lo de dos años cambiar la plataforma completa cada dos años es eso lo hacemos nosotros Claro es que me he encontrado en empresas que bueno que dicen que tienes nuevos servidores están mucho más baratos que los que los otros pero claro si lo quieres cambiar te lo tienes que mover todo por eso me ha parecido interesante lo que ofrecéis yo lo decía pero lo del director financiero no es broma al final es una filosofía de servicio ¿y cómo quieres dar el servicio? nosotros tenemos una muy clara y sabemos cuatro, cinco, seis, siete puntos que hay que cumplir a raja tabla y uno de ellos es invertir invertir y no puedes permitir que un competidor tenga mejor rendimiento que tú porque estés utilizando máquinas con cuatro o cinco años de la antigüedad o sea eso no forma parte de nuestro currículum ni el de otras muchas compañías porque yo creo que esto cada vez va va mejorando pero bueno forma parte de nuestro de nuestra forma de hacer las cosas yo te entiendo porque por ejemplo si alguien tiene que seguro que tenéis ahora mismo una máquina dedicada con 20 o 30 clientes dentro y la adquiriste hace tres años sigue siendo la misma máquina dedicada por supuesto no tengas duda salvo que estés un proveedor como nosotros eso es otra historia pues me parece muy bien porque generalmente las empresas de hosting cuando empiezas a amortizar el servidor a nivel de dinero es cuando han pasado justamente dos años que ahora me parece curioso que justamente no hubiese ningún coste porque por ejemplo VH que es uno de los principales proveedores pues no lo hace así VH es un magnífico proveedor de infraestructura con unos precios buenísimos pero es un proveedor de infraestructura sí, sí, sí está claro entonces cada uno tiene una filosofía de servicio hay empresas de hosting que piensan como bancos como financieras y hay empresas de hosting que piensan o que tienen una filosofía customer centric centrada en lo que quiere el usuario y en lo que quieren sus empleados gracias bueno, nos queda la última pues nada ¿alguna más por allí? sí teníamos ahí en el medio la última y luego nos vamos a hacer un break de café ¿vale? hola, buenas hola una pregunta cuando tienes un un WordPress un WooCommerce y un UBML eso le da una patada al hosting importante cuando tienes muchas visitas ya es que se ahoga ese proceso de escabilidad que ya llega a un punto que es necesario vosotros haces como una guía o una recomendación o algo así nosotros hemos hecho algo bastante mejor y es que lo hemos automatizado y además lo hemos hecho por ejemplo en nuestra plataforma Cloud tenemos una tecnología basada en Linux Containers muy potente personalizada y hecha por nosotros en la que además se basa el resto de nuestras infraestructuras la de hosting compartido y la de Cloud cuando un cliente tiene un producto Cloud tiene una opción que es la de autoescalado y te permite crecer de forma vertical hasta no sé hasta 16 cores o 16 y 16 gigas de RAM lo hemos hecho de tal forma que además tú puedes decirle al sistema cuándo quieres que escale y cómo quieres que escale ¿cuándo? pues por ejemplo cuando la carga del servidor llega al 50% durante más de 4 minutos o cuando la RAM alcanza el 80% de consumo en un periodo de 10 minutos y eso el sistema lo hace automáticamente y lógicamente también se aprovisiona automáticamente la facturación correspondiente lo que tú dices respecto a qué tipo de plugin claro si al final el uso de CMS la facilidad las horas que os ahorráis a la hora de programar de forma personalizada para cada uno de ellos utilizáis este plugin este otro este otro y cargar el sistema claro que no pero para eso estamos nosotros estamos preparados para de una forma mejor que el resto de proveedores dar un servicio especializado para ese CMS y es cierto que WooCommerce más el que has comentado más tal es carga claro pero para eso estamos nosotros bueno una cosita más os recuerdo que la charla de hoy está siendo grabada igual que la que hicimos hace aproximadamente un año en en Madrid efectivamente voy a aprovechar para darme un poco de bola aprovechando con el tema de escalabilidad vale porque el evento que hicimos de partners el año pasado la presentación que hice yo era de escalabilidad con WordPress vale sobre un caso práctico de aproximadamente 14 millones de visitas al mes y unos 150 millones de páginas servidas o sea que si se puede llegar a magnitudes grandes con con tema de con tema de WordPress tienda incluida también es cierto hacer un pequeño break vale ahora acordaros sobre todo en el en el aplauso antes de despedir a Moncho que es el patrocinador del evento así que vamos a darle un poquito más fuerte aplausos gracias por ver el video